Bueno, en la actualidad de este conflicto armado terrible, esta guerra ya, este estado de guerra que se está viviendo entre Israel y Hamas, que comanda la franja de Gaza, palestinos, una de las divisiones de la Palestina que está entre la franja de Gaza y también Cisjordania, pues hay varias actualizaciones, por ejemplo, ayer el ministro israelí Joab Galant ordenó dejarles sin agua y sin comida y sin energía eléctrica a los habitantes de la franja de Gaza, contando que la franja de Gaza es, además de que está densamente poblada, casi la mitad de sus 2.3 millones de habitantes son niños. Eso también hay que decirlo. O sea, que hay muchos niños ahí, que no solamente son adultos, los que están sufriendo estas restricciones. ¿Cuántos millones hay en Gaza, en la franja? Aproximadamente 2.3 millones de habitantes. Y de esa parte, casi la mitad de sus habitantes son niños. ¿Y eso les ha importado a los israelíes? Hay que decir que la franja de Gaza solamente tiene unos menos de 400 kilómetros, 300 y pico de kilómetros. Imagínate tú, 2 millones de personas. 2.3. En 300 kilómetros cuadrados. Millones de personas. O sea, 2 millones 300 mil personas. Eso hace que ese punto sea uno de los puntos más densos del mundo. Pero es más pequeñito de eso. 300 kilómetros es lo que tiene. O sea, es una cárcel de personas. Es una cosita, sí. Es un territorio... Es una cárcel. Ahora, tú dices que lo van a dejar sin electricidad, pero eso es algo bien dirigido, estratégico. Eso es dirigido, estratégico, como lo que señala Israel. O sea, se da el bombo de decir, no, nuestros ataques son dirigidos. ¿Y esto? Es para matarlo a todos. Esto es para matarlo a todos. Pero es que nunca han dirigido nada a los israelíes. Ha matado a todos. No, pero el discurso ha tomado una escalada cada vez más agresiva, ¿no? Él dice que estos son animales y con eso que están lidiando. Entonces, uno hace la diferenciación. Mira, son animales, son todo lo que tú quieras, pero estás afectando a más de la mitad de esa población que son niños. ¿Qué para Israel? Para Israel todos los palestinos han sido animales desde siempre. Desde que se empezaron a repartir ese territorio, después de la Primera Guerra Mundial y después en el 48, cuando ya por fin se crea el Estado formalmente de Israel, desde antes ya los israelíes veían a todos los que no fueran israelíes como animales. Y la prueba está ahí, en todas las intervenciones y todos los asesinatos que han hecho los israelíes desde principios del siglo pasado. Niños, niñas, viejitos, a todo mundo por parejo. Todavía últimamente, hace cinco años, estaban secuestrando a los niños palestinos, violándolos y matándolos a los niños y a las niñas, agarrando máquinas pesadas y acabando con todas las casas de los palestinos, como que no hay nadie precisamente, que hay animales ahí. Pero en todo caso, güey, yo no he escuchado que he estado siguiendo muy de cerca las noticias, porque realmente es un evento muy lamentable. Yo realmente estoy completamente en contra de cualquier tipo de violencia y mucho más así como se está dando ahora. Cada quien tener las justificaciones que pudieran tener, y que si el terrorismo, y que si no, y que si la franja de gaza, lo que ustedes quieran, pero en la forma en que se están muriendo personas en aquel lado del mundo, es muy lamentable. Y aquí el verdadero ganador, que muy poca gente lo dice, o yo no lo he estado escuchando decir, en una guerra siempre hay ganadores y perdedores, lamentablemente. Y las guerras se hacen por intereses económicos, o por intereses de recursos naturales de un país, o por otras razones. Pero siempre es con interés de algo. No es para salvaguardar ni la democracia, ni para salvaguardar la vida, ni para Estados Unidos de Norteamérica. Es el primer ganador. Y mira, tan es así, que ya ganó, güey. Ayer, ¿cuántos días llevamos de guerra? Del sábado para acá son tres días, ¿verdad? Ayer, cuatro días. Del sábado, seis de la mañana que empezó el bombardeo. Ahora, cuatro días llevamos, güey. Y el día de ayer, en la bolsa de Nueva York, las empresas que más producen armas en los Estados Unidos son siete. Son siete. Me acuerdo de Boeing, Locket, y no me acuerdo de las otras, que son difíciles de produccionar para mí. Pero me acuerdo muy bien de Boeing y de Locket. Esas empresas aumentaron sus acciones, güey, en 125%. Ya, o sea, a tres días del conflicto, oigan bien, las empresas que mayor producen armas en los Estados Unidos tienen un incremento rotundo en sus acciones. Se están haciendo cada vez más millonarios. Y ahora resulta que hay informaciones ahí de que las armas, algunas armas que están utilizando los terroristas son de producción norteamericana. Claro, son de producción norteamericana. Ya se está diciendo ahí que todas las armas que Biden estaba mandando para Ucrania, nunca llegaron a Ucrania. Fueron para los palestinos. No es solamente eso, no es solamente eso. Es que las armas que están, esas armas que están en Ucrania, las están vendiendo los mismos ucranianos para tener dinero. Sí, pero también está diciendo... La guerra con Rusia está perdida. Entonces hay una parte de los ucranianos, de los combatientes, que son mercenarios básicamente, que son tígeres, que son al mejor postor, y vendieron armas a quien sea. Ellos no tienen que ver. Y lo que se dice es que esas armas que usan los militantes de Hamas la compraron ahí. Pero también hay una teoría, que yo me sumo más a esa teoría, de que una cosa para disfrazar los Estados Unidos, las armas que iban a llegar, se supone que a Ucrania, pero en realidad, desde el principio, ya los Estados Unidos estaban preparando a estos terroristas para hacer ese ataque, para que precisamente se provocara una guerra más rápido, porque se dieron cuenta que la de Ucrania y Rusia no funcionó. Hay que ver, hay que ver. Mira, por ejemplo, cómo se acabó rápido la guerra en Ucrania y Rusia. Cuando se rompe el gasoducto de Rusia, que se supone que nadie sabe. Que lo debarató Estados Unidos. Solamente la tecnología, o el ejército que pudiera tener la tecnología, era solamente los Estados Unidos. Pero resulta, ¿quién era el mayor distribuidor de gas natural de Europa? Los rusos. Sí, sí, claro. Y ahora resulta que en poquito tiempo, oye, ¿cómo son los norteamericanos, güey? Que en menos de dos meses, en menos de dos meses, ya tenían toda la infraestructura del gas natural para ser el mayor distribuidor de gas hacia Europa. Oye, oye bien esa vaina, güey. ¿Tú crees que una infraestructura de ese nivel se va a construir en dos meses? Es imposible. Ya venía meses atrás preparándose Estados Unidos, o quizá hasta años, provocando esa guerra hace dos años para armar toda esa estructura de gas y ahora ser el mayor distribuidor de gas de Europa. Y además, dárselo mucho más caro todavía. Rusia vendía, no me acuerdo cómo se mide el gas ahora mismo, pero no es por galón, sino tiene una medida, a 15 euros. Y los Estados Unidos lo están vendiendo a 300. Muy bien, volvamos a Israel. Aparentemente la estrategia de ganar la guerra mediática a Israel como que no le está resultando. Ese es un problema. Tenía la referencia de Ucrania, que Ucrania sí todavía la sigue ganando la guerra mediática porque todos somos Ucrania. Pero aparentemente Israel como que le ha salido el tiro por la culata porque incluso hasta la comunidad, aquella comunidad, en su gran mayoría se han manifestado a favor de Palestina. Hay movimientos multitudinarios en diferentes partes del mundo. Yo acabo de ver un movimiento de apoyo a Palestina en Chicago. O sea, en el centro de la ciudad de Chicago. Una marcha, te repito, multitudinaria, pero también pasó eso en Madrid. En Madrid, que es extraño porque Madrid tiene un problema recurrente con los inmigrantes árabes y eso. Y me sorprendió realmente esa marcha de gente apoyando a la causa palestina. A Palestina, pero también a otros países que están en el eje del ataque futuro. Siria. Eso es interesante. No solamente a Palestina, también a Siria. Entonces, la gente parece que como está informada con estos medios masivos, está buscando cada vez más cosas, otras opciones, y están prefigurando de que la guerra se va a ampliar y que el objetivo, como tú bien decías ayer en el primer análisis que hacíamos en esta plataforma, final, es Irán. Entonces, por ahí está la cosa. Pero hay otros países adyacentes, lógico, que son de ese eje, digamos, muy fuerte, de rivalidad muy fuerte con Israel que están por ahí. Yo creo que estas marchas y estos apoyos a Siria tienen mucho que ver con lo que yo te dije al principio. Antes, cuando no existían todos estos medios de comunicación electrónicos, la gente no podía saber las atrocidades que estaba haciendo el ejército israelí a palestinos. De un tiempo para acá, ha salido a la luz pública videos de soldados israelíes matando a niños y a niñas, secuestrando a viejitos, asesinándolos, violándolos, haciendo cualquier atrocidad de lo que dicen los israelíes, que hacen los palestinos, que le hacen jamás, pero provocados primeros por ellos. Entonces, de alguna manera, yo creo que el pueblo, al ver esas reacciones, está de alguna manera justificando el ataque de jamás. Porque, coño, hasta aquí ya estamos cansados de tanto abuso por parte del ejército israelí, que ya tenemos que hacer algo porque nadie nos defiende. Y yo creo que eso, esas atrocidades que se han presentado en los medios electrónicos de información, ha hecho que la gente se sensibilice y diga, sí, coño, qué bueno que ahora ya les toca a ellos, qué bueno que ahora sufran los israelíes. Ojalá que los aplasten. Porque su justificación es la tierra santa y nadie se mete en tierra santa. Ese es el mayor escudo de los israelíes. Porque ellos intentan y pretenden que eso les corresponde a ellos. Acuérdense que en ese territorio conviven tres religiones muy importantes. ¿Qué sucede cuando en una casa, cuando en una casa tienes a tres hermanos, que ninguno está casado y ninguno trabaja, y se muere el papá y la mamá y la casa? ¿A quién se le queda la casa? Ha habido gente en México, aquí, que se matan entre ellos. Porque esa casa es mía. Tengo el mismo derecho que tú, que yo. Y eso es lo que está sucediendo. Así mismito está sucediendo en Israel. Los palestinos alegan que ese pedazo de tierra se los dio Dios a ellos. Los musulmanes dicen que fue Allah que se los dio. Y los cristianos dicen que fue Dios. Y nadie los va a quitar de ahí. Por eso las guerras van a venir constantes. Desde el 70 estamos en esta vaina. O desde antes. Pero la última fue en el 73, ¿verdad? Pero en el 73 acá ha habido cinco o seis bombardeos entre ellos mismos. Y mientras suceda así, mientras sea así, mientras estas tres religiones las mantengan ahí, porque fue la uno, acuérdense que fue la uno quien metió ahí a los israelitas y les dijo ese es su territorio, hagan lo que tengan que hacer ahí. Pero ya estaban los otros dos ahí. Bueno, pero también cobran relevancia unas declaraciones que en 2015 diera el hoy primer ministro, bueno, el vigente primer ministro, Benjamín Netanyahu, en un congreso sionista mundial donde manifestaba que Hitler no quería ejecutar el holocausto. Y quien lo empujó fue un palestino. Nada más y nada menos que en ese entonces una figura, digamos, religiosa muy importante, el muftí de Jerusalén, que tenía, aparentemente sí, tenía una buena relación con Hitler, pero no hay ninguna prueba, no hay ninguna prueba de que él alentara a Hitler a que hiciera el holocausto, que él no estaba en eso. Y quien lo convenció fue un palestino. O sea, estamos hablando, estamos hablando de que el presidente, o el primer ministro israelí hoy que está ejecutando este este conflicto y le ha dado categoría de guerra porque así es, es una guerra porque ya lo está actuando en consecuencia, ha esculpado al mismo Adolf Hitler y dice, no, no, espérate, el holocausto es responsabilidad de un palestino. Precisamente por eso, güey, precisamente por eso, porque saben que su mayor enemigo son los palestinos. Entonces hay otro argumento más para legitimar, según él, el asesinato de miles de millones o millones de judíos por parte de Hitler. Pero, ¿cómo le crea ese odio más a los israelíes hacia los palestinos? ¿Cómo lo crea? No, no fue Hitler, fue un palestino que dio la orden, como que si Hitler obedeciera órdenes. Hitler no obedecía órdenes ni de él mismo. O sea, ¿tú me entiendes? Entonces, es obvio, déjame crear este rencor, porque esa declaración tengo entendido por lo que acabas de decir, Edwin, fue en el 2015. La declaración esta, ¿fue? Sí, fue en el 2015. Y acuérdense lo que sucedió en el 2014 en Israel. O sea, venía también de otra lucha, de otra, digamos, guerra en el 2014. Entonces, viene en el 2015, ¿cuántos años han pasado para que se haya creado más ese sentimiento que tienen de odio? Porque es odio que se tiene, o sea, es odio a muerte, es odio de que no puedo vivir en el mismo territorio que tú, esto me lo dio Dios a mí, no a ti. Y se impone más la fe y la religión que cualquier otra cuestión, digamos, de raciocinio humano. Yo estoy en desacuerdo con eso. Las motivaciones para mí son mucho más mundanas que el asunto religioso. Porque... Lo religioso subyace, pero no es lo principal. Lo religioso... ¿Cuál sería para ti, entonces? Es político. Es un asunto... ¿Político? Es un asunto mundano, es un asunto sencillamente por territorio. Israel es una potencia, es un país, una potencia en sí mismo. No, pero no en todos los gremios por sí mismo. En cuestión tecnológica es una potencia. Tiene el quinto ejército más importante del mundo. Yo no diría que el quinto ejército es el primero. Proporcionalmente es el... No, no. Porque el tecnológicamente más preparado. El mejor del mundo en el combate cuerpo a cuerpo. El mejor ejército... Óyeme, tú hablabas de Estados Unidos, pero ellos venden también muchas armas al mundo. Los sistemas de espionaje más sofisticados ¿de dónde que salen? Son los israelíes. Está bien, ok, tú dices que es el quinto. Israel es una potencia en todos los sentidos. Militar, económica, social, científica, todo es una potencia. Y una potencia no puede estar en un espacio tan reducido. Nunca ha podido estar. Siempre las potencias necesitan territorio. Claro. La necesitó Hitler y por eso quería invadir Rusia. Lo decían, nosotros somos una potencia, necesitamos territorio. Sí, pero no solamente por el territorio. güey. Rusia en ese momento ya sabía que había petróleo y que había gas en Rusia, ya se sabía. Hitler ya sabía que había petróleo y gas en Rusia. necesitaba territorio. Pero era territorio. Aún no hubiese gas ni nada en Rusia, necesitaba territorio. Claro. Igual Estados Unidos cuando se fue conformando el destino manifiesto ¿qué es eso? Bueno, nosotros vamos a hacer una potencia, necesitamos territorio. América de los americanos. Israel necesita todo, no solamente necesita todo el espacio de Palestina, es que cuando tenga todo el espacio de Palestina, va a necesitar el espacio de Jordania y va a necesitar el espacio de Egipto. Y eso lo saben muy bien los árabes. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el motivo. Es mundano. Ahora, tienen a la religión, al asunto de la Tierra Santa como justificación porque en la Tierra Santa han convivido siempre las tres religiones. Ahí ellos tienen su muro de Jericó, los judíos, y van normal, ahí nunca ha habido problema. Ahí van los musulmanes a la mezquita, ahí van los cristianos a la Tierra Santa y no ha habido problema. ¿Por qué no puedes seguir así? ¿Por qué no? Porque ellos necesitan todo, necesitan todo el territorio. Esa es la única justificación. Y te voy a decir algo. Para mí, los judíos, o sea, los políticos judíos, no creen en Dios. No, la mayoría, su estado es laico. Es laico, el estado laico. ¿Qué maldita hipocresía es esa? ¿Cómo el estado, el pueblo de Dios, va a ser laico? Eso no tiene sentido. ¿Tiene más sentido Palestina? No, nosotros creemos en Alá. Mayoritariamente creemos en Alá. No son totalitariamente, pero ellos son mayoritariamente musulmanes. Y toda nuestra conducta va a ser en referencia a Alá y en los mandamientos, en las interpretaciones que ellos le dan a su historia y a la religión. Hay otra cosa que no hemos hablado aquí que es para que tú veas el plan que tiene Israel entre los planes de ir matando palestinos para ir tomando más terreno. Para salir de ellos, para salir de ellos. El plan de, de darle tierra a los judíos que puedan venir de cualquier parte del mundo y que supuestamente ellos puedan demostrar de que tuvieron un abuelo o un alguien antes del 48 en tierras palestinas. si yo voy y digo, no, yo estaba aquí en Cisjordania y esa casa, tú ves esa casa que está construida ahí, ese terreno era de mi abuelo. Ah, sí, dicen los judíos, sí. Cógelo, cógelo. Miles y miles de judíos han regresado a tierras palestinas y han sacado a familias palestinas, la sacan de su casa y la meten en un refugio, la meten en una vaina que construyen ahí a la carrera y le dan a los colonos, a los colonos judíos en tierra de Cisjordania, o sea, en Palestina, no en las imitaciones que han establecido como Israel, no, en Palestina y esa mierda lo tienen que aceptar, la autoridad palestina lo ha aceptado porque están, o sea, están sometidos totalmente y hay otra cosa que yo no sé que ya la autoridad palestina se ha pronunciado, he visto algunas declaraciones de embajadores en, por ejemplo, el embajador en España de ellos, o sea, se pronunció y defendiendo el derecho que tiene la franja de Gaza a defenderse y todo eso, pero la autoridad palestina no ha accionado y estamos hablando que la Cisjordania es un terreno bastante grande y donde están el 90% de palestinos que son una bomba de tiempo ahora mismo está latente ellos están viendo cómo están masacrando exterminando a sus hermanos palestinos y no sabemos qué reacción puede tener eso ¿cómo se llama el grupo que está al norte de Israel que también son bueno, hay un grupo que está en el Líbano que es Hezbollah 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 que está en el sur del Líbano pero norte de Israel está en el sur está en el sur del Líbano y ellos bueno, uno de sus preceptos es también la desintegración del Estado de Israel y también son un peligro latente para Israel hay otro elemento que ahora estoy pensando y es que recuerden que Israel y Arabia Saudita estaban negociando para firmar un acuerdo de paz un acuerdo de paz eterno o sea no era por cinco años ya se estaba concretizando eso y los Estados Unidos no estaban de acuerdo en eso obviamente y esto que se les adelantó con el bombardeo de Hamas hizo que ya no se lleve a cabo ese acuerdo de paz con Arabia Saudita que se frise porque yo no sé si no estaban de acuerdo no hay forma de que pueda ser factible para ellos yo no sé si Estados Unidos no estaba necesariamente de acuerdo recuerda que también Arabia Saudita aunque se ha acercado a los países BRICS y al bloque multipolar que en cabeza de China todavía tiene relaciones con los Estados Unidos fluidas independientemente de que se hayan tornado tensas en los últimos años hay que decir señores que Israel como bien decía Maracay es un estado laico y hay mucha gente bien pensante por allá por ejemplo yo les recomiendo un periódico que se llama Jaretz y un columnista que se llama Gedeon Levy donde él hace una reflexión muy crítica del accionar de su país en todos estos años y cómo se ha portado con Palestina y revela ahí por ejemplo que hay unos escondites para los ciudadanos israelíes que cuestan más de 760 millones de dólares o sea los israelíes están armados hasta los dientes y uno hace este tipo de ponderaciones porque no podemos caer en la trampa de que son dos demonios la teoría de los dos demonios no son dos demonios y son malos los dos no este demonio de creación occidental es mucho más poderoso que el otro demonio eso hay que decirlo uno está en contra de la guerra yo estoy en contra de la guerra pero también hay que decirlo cuando uno cae en eso de que son dos demonios usted no le eso no es eso no es sano porque no aporta a la objetividad ni a lo que está pasando tendría que morirse uno sistemáticamente para que haya un demonio a que haya dos haciendo más maldad que se muera uno es que no hay un demonio es que no son iguales lo que quiero decir es que no son iguales pero finalmente son dos demonios lo que quiero decir pero no son iguales no son iguales estamos hablando de un pueblo que llegó ahí que expulsó a uno que lo metieron ahí que usufructó a uno que tenía miles de años que si estuvo en esa tierra nada más tuvo 100 años y fue supuestamente expulsado en el año 70 antes de Cristo en el año 70 pero como digo los historiadores serios dicen no hay registro de esa expulsión después de Cristo después de Cristo perdón después de Cristo no hay registro de esa expulsión entonces no caigamos cuidado no caer en esa narrativa de que los dos son iguales no 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 los dos tienen los dos tienen cosas terribles los han hecho cosas terribles y mira lo que hicieron uno no apoya lo que hizo jamás pero pero lo que está haciendo Israel es 10 veces más potente pero mira dices que los israelíes están armados hasta los dientes porque los Estados Unidos ya mandó un portaaviones y cientos de tanques y gente para apoyar tú hablaste tú diste la clave yo sé yo no pero yo sé tú diste la clave de Wall Street lo que te quiero decir pero lo que te quiero decir lo que te quiero decir con eso es que Israel como ustedes dicen que es el mejor ejército del mundo que para mí no lo es y ahí está los datos en cuestión tecnológica y demás si fuera tan así y con un grupito porque digamos no es una súper vaina jamás ni todos los palestinos como para poder atacar y ganar a Israel se supone que nadie le vende armas y se supone que esos 5.000 cohetes que lanzaron entre el sábado y domingo eran de producción casera porque ni siquiera eran ni chinos ni rusos ni norteamericanos según eso no es solamente para proteger a Israel eso es la prefiguración de un conflicto regional yo sé yo sé yo sé los portaaviones eso es un símbolo siempre son un símbolo de apoyo claro es un símbolo de apoyo pero también Israel ni lo necesita en la práctica claro y también en la prefiguración de un conflicto de escala regional que se va a dar ahí porque no es probable señores que haya un conflicto regional y que por consiguiente se desate una guerra mundial uno uno está hablando de que eso no era posible pero todos los pasos que se están dando es para que haya un conflicto armado terrible a escala mundial terrible porque estamos hablando de muchos países con armamento nuclear si mira lo que dice la declaración del 2015 que mencionas del primer ministro de Israel diciendo que Hitler no estaba en eso y que fue un palestino que lo incitó al holocausto que que malagradecido porque precisamente en el holocausto en el gobierno de Hitler fue que más se incrementó el éxodo de judíos a todas partes del mundo pero especialmente a Palestina los palestinos los recibieron porque estamos recibiendo víctimas de un gobierno opresor los recibieron de los brazos abiertos es increíble ¿no? cuando o sea tú estás recibiendo una víctima en tu país unos refugiados pero tú no estás consciente que lo que están invadiendo realmente yo estaba conversando fuera de con los micrófonos fuera del aire y la verdad es que Israel tiene algo especial y yo no creo que sea que lo especial sea los religiosos quizás los religiosos la manipulación que han podido hacer a través de los religiosos y poder mantener pero yo creo que lo especial de ellos es que ha sido el pueblo que ha mantenido una narrativa intacta por muchísimos años que pobre de ellos ellos se hacen como los mártires son los mártires después de la segunda guerra una narrativa que de su narrativa se han se han formado las tres grandes religiones del mundo la religión que formó la cultura occidental y eso es un poder extraordinario si es un poder un poder terrible y si antes entre finales del siglo XIX y hasta 1950 cuando acaba la guerra digamos la guerra mundial y se van estableciendo decir decir judío era una carga terrible para ellos porque era una carga terrible porque había porque era era fuerte decirlo ahora antisemita tienen la misma connotación o peor y es a favor de ellos o peor y se están aprovechando de lo mismo que de lo mismo por lo que fueron satanizados es una pena la verdad tú sabes que y lo decía en el corte anterior esas imágenes de los palestinos con los cuerpos de sus víctimas mostrándolo como trofeo y escupiéndolo es atroz es una vaina inhumana con los cuerpos de los israelíes tú dices de los jamás de los miembros de jamás los miembros de jamás que exhibían los cuerpos en las calles y eso se hizo viral ahí tenemos y la indignación ha sido enorme pero cuando tú dices bueno pero el gobierno de Israel sabía que ellos iban a atacar sabía que iban a atacar en esa fiesta que esa fiesta del Zucco nombre hebreo pero es una fiesta que lo que conmemora es los 40 años que tuvo el pueblo judío en el desierto y que tuvieron que dormir en la interper y todo eso entonces lo que hacen es que lo celebran de una forma simbólica y la gente va al desierto o o en sus casas en el patio sacan una casa de campaña y duermen ahí y los jóvenes aprovechan esto para ir al desierto y hacer festivales de música si se van de boña entiendes entonces sabiendo la inteligencia del Mossad de que eso lo iban a atacar a esos jóvenes que estaban allí lo dejaron lo dejaron precisamente para que con eso con ese hecho realmente se justificara de que ellos no sabían nada entonces yo te digo si limpian la zona y que nadie esté y ahí toque de queda y no salgan de su casa entonces ya estaban esperando y ya sabían que venía el ataque quien es peor y no se iban a manejar así no se iban a manejar así tienen la sangre de su propia gente en las manos no y y también aquí dispuestos a sacrificar y ellos mismos sacan los videos los viralizan mira como este palestino escupe este cuerpo y lo exhibe cuando yo lo permití y aquí se plasmó algo ayer también el tema de que la la reacción es la estrategia de Israel las guerras que han ganado es de manera reactiva y defensiva y eso es una estrategia de guerra es una estrategia una estrategia de guerra efectivísima que es una suerte de contención y yo reacciono y te hago ver y hago ver también de que me estoy defendiendo soy una víctima y que más la manera de ser víctima es inevitablemente sacrificando ciudadanos claro tiene que esperar primero el ataque porque si hubiera sido Israel que hubiera tomado la iniciativa para ese ataque ahorita la comunidad internacional estuviera todavía más encima de Israel como atacó así de repente a los palestinos y acabó con ellos de madrugada ellos estaban esperando estaban esperando de alguna manera para poder justificar ese ataque que ya estaba planeado para mí desde hace mucho tiempo el establishment está con Israel sin embargo hay mucha gente que está mostrando simpatías por el tema palestino incluso en grupos que estoy gente que son abiertamente capitalistas por así decirlo que quizás hace unos años tuvieran una postura a favor de Israel dicen no pero es que me sacaron o sea otros tipos llegaron aquí y me invadieron o sea poniéndose en el lugar de palestino es que se le acabó ya parece que se le acabó la narrativa de la víctima del holocausto ya van a tener que hacer otra cosa para renovar ese contrato social entre la humanidad y que hay otras pobres judíos hay otras víctimas hay otros conflictos actuales inclusive óyeme lo que ha pasado en Siria es una vaina del diablo patrocinado por Estados Unidos eh pero también lo de Yemen pero también actualmente Azerbaiyán y Armenia que de eso no se habla Estados Unidos ha debilitado todos los países de la región a favor de Israel Libia que era uno de los países más prósperos de la región con un percapital era el Luxemburgo de esa región lo destruyó Estados Unidos en nombre de de la libertad mentira para debilitar a un posible enemigo de Israel al mismo Egipto lo socavó desde hace mucho ¿qué pasó con Siria? lo socavó no pero lo terminó de socavar porque con José Mubarak aunque era un dictador y todo lo que tú quieras tenía estaban estaban económicamente estaban no estaban mal también lo destruyó ya si Jordania lo tiene dominado Irak ya saben todo lo que pasó el único que le queda es un país próspero en la región rico educado educado que es Irán un imperio Irán y ese es el objetivo ese es el objetivo claro eso es lo último que le queda por y no han podido no y se les va a hacer difícil porque es que Irán está armado hasta los dientes tiene la misma capacidad militar ahí que podía equipararse contra Irán y además ya está ya está en los Bricks ya está en los Bricks y eso es y eso ya es un problema esto es la quinta pata José Maracayo el charro bachatero y Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso ¡Gracias!